Horóscopos del 18 al 24 de febrero. Damos la bienvenida a todos los piscis que comienzan con su ciclo. Piscis, pues no te dejas llevar por las emociones y mantén fría la mente. Aries, buena semana para emprender cualquier negocio o empresa. Tauro, olvida lo pasado y mira con menos temor al futuro. Géminis, excelente semana para casi cualquier cosa. Cáncer, haz tabla rasa y demuestra lo que vales. Leo, no seas cabezota, Leo, y déjate llevar por tus sentimientos. Virgo, una semana confusa en la que mejor no decidir nada. Libra, todo a favor, Libra, otra gran semana. Escorpión, busca tus sueños, pero hazlo poco a poco. Sagitario, algún problema familiar, pero por lo demás, Sagitario, todo bien. Capricornio, es momento de aunar lo antiguo con lo nuevo e iniciar un nuevo camino. Acuario, piensa que no lo sabes todo. Aún así, esta es otra gran semana. Acércate a la Orden de Ayala para conocer la Escuela Esotérica Europea con todos sus cursos y talleres, además de todas las novedades que puedes encontrar en sus tiendas físicas y online.